Nuestro sueño más importante, yo creo que de todos los atrilistas y músicos en las orquestas, es llegar aquí a la Meca o a la Capilla Sixtina de la música, como es el concepto que hago. Es un honor estar aquí y lo que más nos gustaría es escuchar, todavía no empieza el ensayo, entonces no hemos escuchado a la orquesta en general, pero la acústica debe ser increíble, el ver los nombres de todos los compositores allá arriba es súper emocionante. Y es una sala donde los grandes músicos han pisado por mucho tiempo. Es como un sueño, y pues yo creo que como yo, la mayoría de la orquesta estamos encantados con poder visitar estas salas y desde luego darle el orgullo que merece a nuestro tan querido México con su tan preciosa música. Creo que la orquesta cumplió, porque pues ya escuchamos los bravos, se tuvieron que hacer dos ancores y la gente estaba gritando y chiflando de gusto, ¿no? Recibí muchísimo más de lo que pagué, muchísimo más de lo que esperaba. Y es algo realmente que no se, no, aquí en Holanda no se pueden recibir este tipo de cosas frecuentemente.